Bienvenidos a Gona in Life De la gente que le estaba Supuestamente tratando de su locura Aunque realmente no está loco porque decía que había Un pan en su casa malo y ya sabes En realidad tenía razón, ¿no? Pues se ha escapado Se ha ido en el coche y parece que iba por nosotros Pero lo que no sabe Es que nosotros estamos en su maletero Esa es la sorpresa que tiene el señor Marton en el día de hoy Y no sé por qué Pero tengo ganas de verle, tío Al señor Marton, siempre hablando de él, pero nunca Le hemos visto, a quien corresponda Fue el pan, siempre fue el pan Necesita convertirse en tostada y no se detendrá Ante nada, mi casa fue el principio Pero no será el final, es que se cree que vamos a acabar Con todo el mundo, que podríamos hacerlo Pero transformándonos en tostada, de buen rollo Me vi obligado a escapar del granero terapéutico Y debí destruir el pan Mientras tuve la oportunidad, ahora se ha Producido una explosión Y sé que ha sido el pan, nos cargamos la gasolinera Os lo recuerdo, chicos, fue espectacular Voy a buscar esa maldita rebanada Y terminaré con esto de una vez por todas Inténtalo, señor Marton Inténtalo, estamos en tu coche Y antes de que tú acabes con nosotros Nosotros acabaremos contigo O nos haremos tostada No sé qué tendremos que hacer en este nivel Pero desde luego que vamos a echar un vistazo Como hacemos siempre Somos un buen pan Un pan explorador Eso sí, parece que es bastante complicado Porque el coche tiene vida propia Y como os estaréis dando cuenta La rebanada se mueve de una manera muy loca Y no es que sea yo Ya sé que el pan lo manejo un poco loco Pero es que el coche me mete unos meninos bastante dignos Así que vamos a intentar hacerlo con cuidado Como siempre, ¿no? Que lo hacemos un poco a lo loco Pero siempre con mucho cuidado Porque tenemos un cariño al pan Y queremos que siga vivo ¿Verdad que sí? Vale El señor Marton está ahí delante En el... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Que me caigo! ¡No! Vale, al maletero No me dejan ni siquiera ver al señor Marton bien Seguro que tiene una cara bastante bonita Y perturbada Porque le hemos vuelto un poco loco Vale, vamos a tener cuidado Porque debe ser que el coche pilla baches O lo que sea Y a mí me lanza de una manera muy loca ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube pan! Estamos atravesando cosas Ya no me sorprende nada en este juego ¿Por dónde nos vamos a colar? En el coche Veo que las ventanillas están por ahí cerradas Y por el otro lado también ¡Ah, mira! ¡Se llama Bob! Tiene un chalequito ¡Uh! Me molaría verle la cara No sé si se podrá Pero vamos a ver si podemos entrar por este lado Mmm... No tiene pinta También se ven las ventanillas bastante cerradas A ver si desde arriba vemos un poco más Hay una ventanilla también arriba Vale Vamos a ver si... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? A ver si podemos... ¡Ay, mira! La ventanilla de arriba está medio abierta Ya estamos con el plan Totalmente pensado El coche se mueve de una manera loquísima Y me echa para atrás Debe ser el viento O lo que sea Pero... Ni con esas, amigo... Martón, te vas a librar de nosotros Porque somos una buena rebanada Y las cosas difíciles... Nos gustan Mo... John... Lo mismo... Me tiro aquí un año y no... No consigo llegar... Vamos, vamos, vamos... Se me acaba, tío... Se me acaba el... ¡No! ¡No! Pero, pero... Vale, 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 vale Ya tengo agarre Va a ser difícil, os lo dije, chicos Pero vamos a conseguir Tengo que pensar otra manera de avanzar hacia adelante Vale, si estamos así agarrados La cosa marcha bien El señor Martón no limpia su coche ¿Por qué? Porque ni siquiera limpia su casa Él es un poco así No puedo echar el pan hacia adelante Os lo juro Lo estoy intentando Y... Sé que tenemos poderes Pero... No es suficiente Y se me está acabando el agarre Y ni siquiera he llegado a ninguna parte Vale ¿Cómo podemos hacerlo? Hay que pensar Somos un pan inteligente Eh... Entre comillas, ¿no? Ya sabes Es un pan que se mueve Tiene que ser algo inteligente Vamos a intentarlo Agarrándonos totalmente Si podemos Así Así, por ejemplo Eso es Vale Vale, vale Puedo, puedo, puedo hacerlo Perfecto Bien Ay, mierda, tío Engánchate, por favor Necesito que te enganches Necesito que te enganches fuerte No, tío El viento me va A echar para atrás ¿Dónde está ese pan que tenía pegamento, tío? Ahora no te pegas, ¿no? He conseguido recuperar el agarre Y vamos, tío O sea, antes se pegaba con todo Y ahora nada No me da ni una mísera oportunidad Madre, no sé cómo lo hacemos No No Esto es un cara a cara Yo contra el viento Sí En un nivel volamos Y fuimos Peter Pan Ya sabes Chistes fáciles que se me van ocurriendo Peter Pan Así que ¿Por qué no podríamos ser ahora Yo que sé Spider-Man de nuevo Y pegarnos bien, tío No puedo agarrarme bien Y no sé cómo lo podemos hacer Pero en cuanto dejo de agarrarme Me sigue tirando hacia detrás Siguiente asalto Voy a hacerlo así sin parar Sin parar, he dicho Vamos a hacerlo fuerte Ahí está Vamos Vamos El viento no puede conmigo Mierda Ya me he enganchado mal Vale Ponte, ponte ahí Agárrate bien Podemos hacerlo por aquí Por aquí Eso es Eso es, tío Madre mía Ni que fuéramos profesionales de esto Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Estamos dentro Estamos dentro Oh Ese es el señor Martin Tenéis curiosidad de verle la cara Quiero verle la cara Así que nos vamos a ir al asiento del copiloto Que por cierto Siempre se me hace extraño Ver a un tipo Con el volante a la derecha Porque ya sabéis Aquí donde vivo yo Los volantes van a la izquierda Y siempre me hace mucha gracia De hecho No sé si os lo conté Hace un tiempo Mírale, mírale, mírale Estuve viviendo en Londres Y la primera vez que llegué allí Esto en plan anécdota En mitad de un gameplay Ya sabéis, es lo típico La primera vez que llegué ahí Me vinieron a recoger Mierda En un coche Y yo me fui a meter Por la zona que normalmente es el copiloto Pero estaba el volante Y fue un palo terrible La primera cagada, ¿no? Recién llegado Ya sabéis, es lo típico Mírale Es Bob Bob Martin Ya le hemos visto la cara Ahora Vamos a ver Qué tenemos que hacer Podemos cambiarle las marchas Para putear En plan troleando un poco ¿Se puede? A lo mejor sí Hola, señor Martin Mira, que te voy a cambiar De marcha Yo creo que esto No va a ser lo que tenemos que hacer Podríamos subir Al asiento de verdad Para ver si Vemos alguna cosa Dentro de De esta zona Podría el coche Tener mechero O alguna cosa así Pero es que desde aquí No veo absolutamente nada ¿Y sabéis lo que estaría gracioso? Subirse por encima Del señor Martin Que Digo yo que se dará cuenta ¿No? De que estamos escalando Sobre él Vamos a probar Señor Martin Tu pan favorito Ha llegado El pan por el que Te volviste loco ¿Verdad, amigos? Si es que no hay nada Dentro del coche Realmente Ya estamos aquí Señor Martin Un pan Te ha matado Es difícil decir eso Madre mía Ha tenido un accidente chungo Tampoco quería que le pasase Nada malo al señor Martin Pero venía por nosotros Era él O nosotros Oh, estoy oyendo algo Vienen a salvarle Y se oye como si estuviera En un hospital I am brave Yo soy un pan Tío Hemos acabado con el señor Martin Vaya Es un plan retorcido Si lo piensan ¿No? Un poco Te quiero decir Que 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 te ha hecho el señor Martin Para que le destrocen la vida Es que nosotros somos un pan Nosotros solo queríamos Hacernos tostada ¿Vale? No queríamos que esto acabase así Y se nos ha ido un poco De los panes Digo de las manos Chistes Wow Pues nos hemos fundido El juego ¿Qué os parece chicos? Al menos la historia Hay un mogollón de cosas más Que hacer en En I am brave De hecho El último día Hicimos un nivel especial Que os moló muchísimo El de transformarnos en sandwich Y nos queda otro Que era el de El de la cabra loca Gracias por convertirte En tostada Gracias a ti Por darme la oportunidad hermano El juego la verdad Es que ha estado bastante guay Nos queda el nivel ese De la cabra Y luego hay un montón De modos de juego Que ojo No os digo que nos diremos Aquí un año jugando A yo soy un pan Porque tengo juegos Por ahí guardados Chicos que os van a molar Pero hay un mogollón De cosas que pueden molar Como por ejemplo Algunas que he visto Como de De gravedad cero O a la caza del queso Tengo un pelín de curiosidad En saber como funcionan Y de hecho fijaros Porque Según el modo de juego El objeto que llevamos Cambia Se supone Al menos por lo que He visto En el modo historia Somos un pan integral Pero En las carreras de bagel Son donuts En la destrucción Es una bagel En la caza del queso Es una galleta Otro pan integral En lo de gravedad cero En el libre Pues ya no se sabe Pero bueno Que tengo curiosidad Claro En modo carrera Porque va el donut girando Puede molar mucho Aunque os digo más Espero que me dejéis En los comentarios Que os gustaría ver En el siguiente gameplay De yo soy un pan Porque obviamente Vamos a seguir un poquito más Si el nivel de la cabra O alguno de los modos Que hemos visto Porque lo del donut También tengo mucha curiosidad Dejádmelo en los comentarios Chicos Y ya veremos Que hacemos En la próxima aventura Del señor pan Y como no chicos Espero que hayáis pasado Un increíble rato Con este nuevo gameplay De yo soy un pan Y si es así Y queréis mucho más Y pronto Ya sabéis que ha llegado El momento de dejar amor En este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life